Hola a todos los que no leen por la página digital de la Nación, Carla Jiménez de Bielma, soy candidata nominal Votolista 1 por el Táchira, gracias al apoyo de 15 partidos políticos en Alianza Perfecta, así hacemos el gran pueblo patriótico. La invitación es este 6 de diciembre, hay que votar en los ojos de Chávez, seleccionar a los candidatos y las candidatas de la patria. ¿Por qué? Porque somos los únicos capaces de escribir la historia de un país con inclusión, porque somos los únicos capaces de resolver los problemas, porque los revolucionarios históricamente hemos demostrado el compromiso con un pueblo. Nuestro compromiso es que ese pueblo en extrema pobreza deje de ser pobre, que ese pueblo de 80% de venezolanos que no teníamos acceso a los derechos, a los recursos, a los beneficios, que empiece a tener oportunidades en igualdad de condiciones. ¿Por qué somos la opción? Porque hemos garantizado que la voz femenina se multiplique, que retumbe y que llegue a la Asamblea en igualdad de condiciones que los hombres, porque en revolución se han garantizado recursos para que a cada problema haya una solución, para que las misiones lleguen a quien lo necesita. La revolución ha garantizado que en el mundo entero se conozca Venezuela por lo democrático, por lo incluyente, por lo pacífico. Nosotros hemos soportado años de elecciones y en cada elección hemos salido victoriosos. Eso nos quiere decir que hay un pueblo que está con nosotros. Eso nos quiere decir que desde la Asamblea ahora nos toca legislar, continuar legislando para las mayorías. Son esas las mayorías que deciden quién los gobierna. Nosotros tenemos la capacidad de desarrollar un plan de la patria que vaya a generar que Venezuela sea la potencia de Sudamérica y la potencia de un continente. ¿Por qué votar por mí? Porque hemos garantizado con una gestión que vamos por delante de los problemas resolviendo. Porque hemos dado la cara a un Estado que tenía una necesidad política, que tenía un vacío político y que principalmente no era reconocido por sus dirigentes. Hemos demostrado en Revolución cómo se hacen bien las cosas. Y eso es lo que esperamos seguir haciendo desde la Asamblea. Seguir incluyendo, seguir aportando y seguir cambiando las cosas que estén mal y hacerlas mejor. En Revolución solamente eso es posible y solamente es posible gracias a la convocción de un pueblo que nos ha elegido en la mayoría de las elecciones con una cantidad suficiente de porcentaje para decir que en democracia nosotros seguimos gobernando para los más necesitados.